¡Argato viene lo nuevo! ¡El Club Tormenta! ¡Todo mundo a bailar! ¡Y esta hora se dedica para los hermanos Harmona! ¡Pan hermosa Liz! ¡Toma las luces a esta rola! ¡Oye mi amor! ¡No es la decisión correcta! ¡No es la decisión perfecta! ¡Escúchala! ¡Van a mis chicas sonrisas! ¡Isabel Galicia! ¡Siempre con papá Javier! ¡Barbosa! ¡Mancata! ¡Toma esas son de los litros! ¡Mancas son Canerés! ¡Mi compadre litros! ¡Jodejo Juanito! ¡Siempre con papá! ¡Cabincita Barbosa! ¡Mancata! ¡Cántala el amor! ¡Venas del sabor Poponcita! ¡Bocatillares! ¡Van al sangre! ¡A su mayorazgo! ¡Van a la chica cumbiavera! ¡Sabrosura sonidera! ¡Vamos! ¡Cantan! ¡Así iniciamos! ¡Un, dos y tres flagritas! ¡De sueña presentes! ¡Van a la hermosa Rosy! ¡Van a la bella Sammy! ¡Ven a un paradiño! ¡Ven a tres! ¡Ya nos acompañan! ¡Mexican sonidos 3! ¡No puede haber puto! ¡No puede mi amor! ¡No puedo relucionar! ¡Van a la bandolita! ¡CNC Perros de Inciano! ¡637! ¡Donos Jef Jef! ¡Laguidas del Sur! ¡Ay! ¡Es la decisión perfecta! ¡La decisión correcta! ¡Ay mi amor! ¡En el Galvás y Lucinas! ¡Van a la doce con el mejor! ¡De las Gavinas! ¡Pan el Endira! ¡La bella! ¡Pan los Seguritas! ¡Incien! ¡Y si es! ¡Jata! ¡Y nos vamos! ¡Con tu grupo! ¡Vira cómo se llama! ¡Escúchalo! ¡Bona que estaba un palo encerrado! ¡Bona que estaba un palo encerrado! ¡Bona que fue de Rubios! ¡De la Villa Silyuca! ¡Viene llegando! ¡Van al Barrio! ¡El barrio más pesado! ¡Jéunta Mancatan! ¡De corazón! ¡Fue Omar Gagalís Boti! ¡Para Camenia Marcos! ¡Vos de Javier! ¡Y ahora la fama continúa! Gracias, Ariancito Barbosa Cristina Torres, a cabina Y es por culpa De tu adiós Las cosas ¡Ay, el amor! Mi compañero Litros Y jugamos Hoy no Ahora no No, mi amor Esa noche Para niños En un calle Es el nombre NDC Es su aplicación Y nos vienes a encontrar Aquí estamos En su gente norte Nuestra ubicación Doña en casa Hoy en su territorio Palmarigua Para la chocodad de Torres Camacho Junior Juan de Ternación Nachoqui El de los saludos Más bonitos Su pequeño Santiago ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga a las camarillas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a las camarillas! ¡Vamos a las camarillas! ¡Vamos a las camarillas! ¡Choco! ¡Y nos vamos! ¡Con tu grupo! ¡Tormenta! ¡Mira que hermoso tema! Para mis quinceañeras Las más chulas Para Mañana Casillo Está Fanny Torres Santiago Torres Este cegado también ¡Como! ¡Sale! ¡Canta el amor! ¡Sonideros! ¡Activo, se ve! El cielo está nublado Para mi compadre Cuerbito Y su entrenado El famoso Pipiolo ¡Juntos hasta la muerte! ¡Vamos, Ana! ¡Páganos para mi tortilla! ¡Tongo la botardilla! ¡El barrio Sacuditas! ¡El famoso Diana El Perro! ¡Para el Chacri 2! ¡El Tarlachas! ¡Todos levantados! ¡Sabor! ¡No puede haber punto final! ¡No puedo renunciar a ella! ¡No puede haber punto final! ¡No es la decisión perfecta! ¡Vamos mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Y dice! ¡Sueve! 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 Bueno amigos míos, continuamos en este programa